Cuando entregas un trabajo, una edición definitiva de un texto, a que nunca se te ocurriría presentar un txt o un .doc, lo que entregas es un pdf, una versión no editable de tu trabajo. Pues eso es lo que es el IFC para los modelos BIM, el pdf de los proyectos con metodologías BIM. Y si quieres saber cómo van a afectar los estándares BIM con IFC a los trabajos de diseño y construcción con modelos BIM, quédate hasta el final porque el camino de los estándares BIM va a ser movidito. ¡Empezamos! A la administración o a tus colaboradores no les interesa saber si los documentos que les aportas los has hecho con Word u OpenOffice o si lo has hecho con el blog de notas. Solo quieren ver un documento terminado sin posibilidad de editarlo. Pues lo mismo ocurre cuando haces los modelos BIM desde Archicad, Revit, Ecosim u Alplan. Si lo que quieres es simplemente ver un modelo BIM en IFC, solo tienes que buscar visor IFC en Google y te saldrán un montón de opciones buenas con las que ver el lado geométrico e incluso, dependiendo del visor, la información contenida en dichos modelos. El IFC es un formato entregable no editable que nos obliga a estructurar y hacer presentable la información del modelo a nuestros colaboradores o a la administración. Pero también es muchísimo más que el pdf de los entornos BIM. Bien usado, el pdf es la panacea de los gestores BIM. Y me dirás, ¿puede haber algo mejor que empaquetar un edificio, un edificio entero en un archivo pero que todo el mundo lo pueda leer con mecánicas de edición limitadas? Pues estate atento. Por ponerte un ejemplo que se entienda fácilmente. Cuando modelamos desordenadamente con modelos BIM, yo pongo un muro genérico aquí, una ventana descargada de internet por allá, un mueble que modelo mi primo en 3D y lo copio y pego varias veces. Pues ahí no estamos generando información, estamos amasando datos en nuestro proyecto. Para que los datos pasen a ser información en nuestro modelo solo hacen falta dos factores. El primero es que los datos estén estructurados, que estén organizados y que sean fácilmente accesibles. Y el segundo, que los datos sean relevantes, que no haya ruido, que no haya información de más. IFC es un formato de archivo que nos obliga a que los datos del modelo sean aprovechados como información. Para ello nos obliga a estructurarlos según unos estándares. Quédate bien con la palabra estándar, porque cada estándar IFC nos dice si ciertos datos son relevantes o no. Claro, yo ahora mismo como BIM manager puedo crear mis propios estándares para mis intereses. Mis parámetros se llaman así, los tipos de datos son los que me convienen, todo lo hago a mi conveniencia. Y aquí es donde tú puedes decirme, Viero, puede que esos datos sean relevantes o que estén bien organizados para ti, para tu proyecto muy bien, pero para lo que son mi forma de trabajar no. Y por eso no hay aún un estándar IFC que haya conseguido empaquetar todas las necesidades de la mayoría de los profesionales y de los proyectos de la construcción. Vamos, al menos sin hacer sentir a los gestores BIM como que están nadando en un montón de datos, en un océano de datos que no van a usar. Y aunque no lo creas, ya te he contado el secreto de una buena organización de un archivo IFC, que es la estructura de los datos. Hay varios estándares IFC que se podría decir que tienen cierto tipo de competencia entre ellos. Un arquitecto y un ingeniero de estructuras pueden tener en común muchos parámetros de un modelo BIM y bueno, ahí no hay problema, ¿no? Pero el arquitecto es posible que le parezca que los puntos de inserción de los elementos BIM no son tan importantes como los parámetros de cantidades y mediciones. Y aquí empiezan los conflictos de cuál es el estándar de IFC óptimo. La pregunta del millón, ¿existe un estándar de estructura de datos que deje contentos a todos los profesionales de todas las disciplinas? La guerra de los sellos. Aquí es donde entran en juego las empresas consultoras BIM y certificadoras. Actualmente están proponiendo muchas de ellas iniciativas privadas para lograr homogenizar y expandir un estándar que deje contentos a todos los profesionales. Estas empresas hacen estudios muy concienzudos, verdaderos proyectos de cómo es un modelo BIM más operativo en formato IFC, usado por diferentes profesionales en diferentes soluciones de software. Así dicho, parece sencillo, pero si has trabajado en modelos BIM colaborativos, sabrás que poner de acuerdo a dos profesionales para trabajar bajo las mismas reglas a veces es una labor imposible. Si te interesan los estándares BIM en formato IFC, creo que te puede interesar esto que te va a contar Elena ahora mismo. Si te interesa todo lo relacionado con la dirección de obra con metodologías BIM usando IFC, deberías echarle un ojo al curso que imparte Viero con nosotros, especialista 3D. En él hemos preparado un montón de contenidos condensados para que muy poco tiempo puedas funcionar en la obra con estas tecnologías. Además de las horas docentes, podrás acceder a los test y ejercicios preparados por el profesor. Te dejamos el enlace en la descripción. Ahora Viero nos seguirá hablando de cómo están funcionando los formatos IFC en el sector de la construcción. Entonces volvamos a lo que íbamos. Vamos a asumir que se consigue que el 80% de los arquitectos ingenieros estén de acuerdo en que es operativo cierto estándar BIM y que comienzan a utilizar ese estándar BIM, esos protocolos de intercambio de archivos con naturalidad. Entonces estamos de acuerdo que el siguiente paso sería conseguir que dicho estándar sea obligatorio para todos. Para que te hagas una idea, en la Tierra Media hay muchísimas razas en conflicto por sus territorios, por su forma de hacer las cosas, por sus formas de ver el mundo y mientras alguien está intentando hacer un anillo para gobernarlos a todos. Sólo el que consiga establecer un estándar BIM que todos los arquitectos ingenieros usen y que además se convierta en obligatorio, entonces habrán conseguido forjar el anillo o el sello del poder. Por favor comenta con un emoji de anillo y una carita feliz si te ha parecido adecuada la referencia y si crees que debo ponerme más serio con estas cosas pon unas gafitas de pasta en los comentarios. Parámetros IFC, las entrañas de los estándares BIM. Bueno, salgámonos del politiqueo y de las luchas de poder y volvamos a lo técnico. El IFC o Industries Foundation Classes son una propuesta de normas de estandarización aceptada por la Organización Internacional de Estandarización o ISO. Si te apetece darte un baño de estructura de datos de construcción busca en Google su publicación, que te ponemos aquí el nombre, y puedes comprarla por unos 150 euros. Los estándares BIM predefinidos que más se han usado hasta ahora son la estructura IFC 2x3 y dependiendo de los proyectos que hayas estado o para qué quieras el IFC, ha sido bastante usual usar el COBI, el de Singapur, el de Coordinación y bueno actualmente se está generalizando el uso del esquema IFC 4 con sus estándares. ¿Y qué tiene de bueno todo esto? Pues lo bueno es que con IFC, si soy un profesional, un especialista de una disciplina concreta, no tengo por qué comerme todo el mar de información que tiene un modelo BIM de cualquier proyecto y cuanto más grande y más complejo pues más nos podemos ahogar en ese mar de datos. En el formato IFC existe un concepto que es Model View Definitions o MVD que nos permiten filtrar aquellas categorías de información que le interesan a cada disciplina. Así que si metemos este concepto, esta forma de trabajar con Model View Definitions en nuestros contratos y en nuestros estándares BIM, pues conseguiremos trabajar bastante más ágilmente y además delimitar bien las parcelitas de especialidad de cada rol BIM y cada subcontrata muchas veces. De tal forma que sólo los BIM managers y unos pocos más que colaboren con ellos serán los únicos que deberían poder acceder a todo ese mar de datos, sobre todo para gestionar y encaminar toda esa información para que fluya sin desórdenes y sin conflictos. Tal y como lo pinto, parece esto pues la panacea, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Para gestionar tal cantidad de información hace falta una tarea de gestión descomunal, de tal manera que ni grandes empresas con presupuestos millonarios son capaces de actualmente gestionar estos proyectos con tal complejidad. Y aunque de cara a la galería pues todas las empresas que se publicitan como tecnológicas y digitales parecen que son básicamente un arcángel caído del cielo con la espada de la tecnología pues arreglar el mundo, pues lo cierto es que hacen aguas en gestión, todas ellas. Lo digo porque he experimentado mucha falta de estándar en todo tipo de empresas. La mala gestión es la mala gestión y puede llevar al fracaso y a unos sobrecostes descomunales a cualquier empresa. Así que aquí tenemos lo malo. Tenemos un formato IFC que intenta satisfacer todas las necesidades del sector de la construcción con toda la variedad de casos y de tipologías constructivas y de tipos de profesionales. Y por otro lado tenemos empresas que no tienen claro ni cómo quieren trabajar, ni qué tipo de proyectos se van a especializar, ni para qué quieren usar las metodologías BIM, ni cierto software BIM. Como te dije, intentan funcionar lo mejor posible para el mayor número posible de casos de la construcción. Lo intentan. Y es que es una tarea dificilísima poner de acuerdo a tantos perfiles diferentes. Piensa en la cantidad de especialidades profesionales que hay en la construcción. Si a eso le añades la variedad de tipologías constructivas que hay, ya ni te cuento. Pero es que además en cada país hay una forma diferente de trabajar y de ver los procesos de diseño y ejecución de la obra. Te cuento esto para que te hagas una idea de lo difícil que es conseguir que dos profesionales que usan metodologías BIM usen los mismos estándares IFC. Ojo, no digo que esto sea una labor imposible. Tiene un valor incalculable intentar crear el esperanto del BIM, pero creo que aún falta mucho para que se normalicen estos estándares. Por eso los estándares IFC no están cerrados a los que nos proponen las casas de software ni estas certificadoras o estas propuestas de estándares BIM. Si estás familiarizado con las metodologías y la gestión BIM, tú mismo puedes crear tus propios estándares para ti y para tus proyectos. Claro, para esto se requiere mucho conocimiento de software, de los requerimientos de los proyectos y de gestión BIM. Además, por cierto, no sólo de un software, sino de muchos software porque cada uno tiene una forma de tratar los datos un poco distinta entre ellos. Así que todo esto te va a venir muy bien. Por cierto, si te interesa el tema de gestión de modelos BIM con archivos IFC, probablemente te interese todo lo que tenga que ver con la gestión en obra BIM. Así que vente con nosotros que te va a encantar al directo del 21 de octubre a las siete y media en la que meteremos las manos en harina con el software Navisworks. Vamos a hablar un poco de los límites del software Revit con Navisworks, porque hay una línea difusa ahí entre estos dos software de Autodesk y también de la diferencia entre Navisworks y otro software en general de gestión BIM. Otros temas más prácticos van a ser las diferencias entre flujos de archivos, cómo se coordinan diferentes tipos de archivos dependiendo de si lo hacemos con IFC o los flujos de trabajo más propios de Autodesk. No olvidemos que Revit y Navisworks son dos software de Autodesk y tiene sus flujos propios más cómodos y más fáciles. Y por último, que creo que también os va a encantar esta parte, vamos a ver cómo trabaja un gestor BIM que sabe de procesos constructivos y que interviene en los procesos de ejecución de la obra con el software Navisworks. Esta charla podríamos considerarla un tutorial para iniciarnos en Navisworks. Y por eso, si nos acompañas, también te llevas nuestra guía para dominar Navisworks en cinco pasos. Si estás ahí con nosotros en ese directo, te enviamos nuestra guía. Espero verte por allí. Sin más, te dejo para que sigas viendo este vídeo sobre IFC. Como te he dicho, conocimiento de software, conocimiento de gestión y conocimiento de los proyectos de la empresa en la que sueles trabajar. Si tienes estos tres factores, se te hará bastante suave y tranquila esta creación de estándares adecuada. Por ponerte un ejemplo, un edificio de viviendas de seis plantas es muy probable que supere los 30.000 elementos BIM. ¿Qué te parecería tener un modelo donde las dimensiones de las puertas estén en inglés, los muros en español y las carpinterías de las ventanas en ruso? No es nada agradable, ¿verdad? Quizá viendo la cantidad de parámetros que hay que modificar por cualquier error, pues quizás empieces a ver con buenos ojos a aprender a programar. Una vez sabes programar, puedes comprender en más profundidad la estructura de datos de UNIFC. Recuerda que hasta ahora te hemos enseñado la parte más visible de este formato. Pero cuando comienzas a entender cómo se organiza la información, fundamentalmente sabiendo un poco de programación, verás cómo los árboles de información tiene una profundidad enorme. Ahí podrás hacer y deshacer a tu antojo. Bueno, siempre de acuerdo con unos requerimientos del proyecto en el que estés y probablemente de contrato. Para que te hagas una idea, esos 30.000 elementos de un posible modelo 3D no serían BIM si no tuvieran unos parámetros reglados. Si tienes la técnica de programación suficiente para mapear los elementos BIM con cada categoría constructiva y luego aplicarles los parámetros correctos, puedes hacer un formato IFC desde el principio super fluidamente e incluso puedes tener la agilidad para hacer ligeras modificaciones de fallos en el proyecto que ocurren en todos los proyectos, tanto durante el diseño como durante la ejecución. Si quieres ver cómo modificamos parámetros masivamente, mira este vídeo. Pero, por regla general, las empresas de diseño y construcción no tienen especialistas en programación y suelen estar especializadas en ciertas tipologías de edificación, por lo que un estudio de arquitectura especializado en hospitales y aeropuertos solo tiene que hacer ligeras modificaciones de las estructuras de datos de los estándares de un proyecto a otro. Y lo mismo pasa con una empresa dedicada a diseñar vivienda, u otra empresa para calcular puentes o diseñar presas. Sus formatos IFC estarán adaptados y entonces tendrán los estándares óptimos para sus proyectos más frecuentes. Todo depende del conocimiento de las metodologías BIM de las cabezas pensantes de cada empresa. Así que, a corto plazo, eso de un estándar BIM para dominarlos a todos... Ni está ni se le espera. Pero sí que hay sectores especializados de la construcción, países con ciertas costumbres de diseño y ejecución en el que cada una de estas propuestas de estándares podría hacerse fuerte, dividiendo este mundo en diferentes zonas y diferentes gremios con diferentes formas de estructurar sus datos. Da igual que elijas usar formato IFC con estándares que se están generalizando o que comiences a crear los tuyos propios. Lo que está claro es que estamos en los años más importantes de la digitalización de los proyectos de diseño y de ejecución del sector de la construcción. Si eres de los profesionales que dominan las técnicas de modelado y gestión BIM, y además sabes crear y manipular estándares de IFC, serás de los que realmente dominan la información de los modelos. Y creo que estamos de acuerdo en que si eres del club de esos cracks, serán los profesionales más codiciados y entrarás en las empresas con mejores proyectos y con más proyectos que no se les terminará nunca el trabajo y que todo el mundo quiere trabajar contigo. Pero bueno, ahora quiero que me cuentes. ¿Qué estándar IFC has usado en tu trabajo? ¿Has intentado fabricarte alguna vez tus propias estructuras de datos? Comenta aquí abajo para saber que has llegado al final del vídeo. Dale a like, suscríbete para estar siempre atentos a todo lo que lanzamos. Y bueno, mucha fuerza en todo lo que te propongas, jefe del BIM.